Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a traerles la nueva actualización de MiWi 12 por medio de una ROM. Es la revolución, le digo yo, la revolución de MiWi 12, ya que esta es la primera ROM que se puede usar en el día a día. Ya que no tiene lags, está rápida y está fluida y no le encuentro mayores obstáculos a la ROM para un uso normal diario. Entonces muchachos, vámonos con la intro y comenzamos con el video. Chicos, entonces volvemos, les presento a Revolution Room en su versión 12.257, que es la última actualización que sacó directamente Xiaomi para los dispositivos Redmi y Xiaomi. Como bien sabemos, para nuestro dispositivo aún no está directamente de Xiaomi liberada. Entonces lo que tenemos acá es un port pasado por la gente de Revolution y para nuestro dispositivo. Listo muchachos, para los que no sepan, Revolution Room es una modificación de la ROM EU, ¿vale? Para los que no sabían, para los que saben, pues bien. Esta me trae mucho más fluidez, como lo dije en la introducción. Me parece mucho más estable, me parece mucho más buena para un uso diario, para un uso cotidiano. Me parece que está muy, muy bien. Sinceramente, en lo que la he probado me ha parecido muy buena y le pongo en usabilidad un 9.5. El único bug encontrado personalmente que yo le encontré es la cámara. Creo que no han podido solucionar este problema aún. Desde la EU Room de la versión pasada está este problema de la cámara y es que la cámara se nos cierra. Acá, cuando yo la abro, vamos a verificar que sí me funciona. Si yo tomo la foto, me la va a tomar y la voy a encontrar en la galería. Por acá está. Pero, ¿qué pasa? Que si yo vuelvo a la cámara y paso por acá para cambiar los modos, ya no me deja. Y si vuelvo al modo foto normal, tampoco me va a dejar. Lo que tendría que hacer es cerrar la cámara, volverla a abrir para tomar nuevamente la foto y seguirla usando. Pero, en la descripción del video, van a encontrar la Gcam, la cual utilizamos la vez pasada, en el video pasado. La van a encontrar para que la descarguen y la instalen y tengan un uso de ella mientras tenemos una nueva actualización. Realmente, personalmente, como les dije anteriormente, es lo único malo que yo le encontraba a la Room. De resto, no le encontraba absolutamente nada raro. Es demasiado fluida, muy buena, no tiene así lags como tenía en la anterior. Es que la verdad que estaba muy lenta, como que tenía pereza, como que no sabría, como que no, como que terminaba uno cansándose de esta Room. Eso ya está solucionado y ya la tenemos mucho, mucho más estable, muchachos. No olvides pasarte por mi Telegram, no olvides que allí, si encontramos algún error, alguna corrección, la vamos a mirar cómo poder corregirla entre todos ustedes. En el Telegram hay gente que está presta a colaborar, presta a ayudar. Les agradezco mucho, muchachos, como siempre. Chicos, ¿qué no traemos aún en la Room? No traemos los fondos de pantalla con movimiento. Listo, muchachos, por acá vamos a ver fondos. Vemos que no tenemos los wallpaper con movimiento, tenemos los fijos únicamente, pero nada más. Acá tenemos fondos de Revolución Room que ellos le colocan. Muchachos, si quieren los fondos originales, no olviden pasar por la descripción del video donde van a encontrar el link del grupo de Telegram. Van a encontrar el link de descarga de la Room. Van a encontrar el link de mis anteriores reviews de Roms y otras Roms que posiblemente te vayan a gustar. Entonces, para que le eches un ojito. Muchachos, algo más que nos ofrece la Room, aparte de su buena fluidez, de todas las aplicaciones directamente que nos trae Xiaomi, como en el Miui 11. Además, nos ofrece la aplicación de YouTube, pero no cualquier aplicación. Si la abrimos, vemos que nos ofrece YouTube Vanset. ¿Para qué nos sirve esta aplicación, muchachos? Esta aplicación nos sirve para omitir los anuncios de YouTube, para tener en segundo plano la reproducción. Y para otras cositas adicionales que les aconsejo que le echen un vistazo. Pero qué bueno que de verdad que venga este YouTube ahí. Me parece un punto muy, muy a favor. Me parece excelente porque a mí me encanta personalmente eso. Claro que también teníamos por acá, en la aplicación nativa de Xiaomi, si vamos a videos, podemos iniciar sección en YouTube y poder escuchar la música también en segundo plano. Pero realmente me encanta esta. Me encanta y agradezco mucho a los desarrolladores que hayan implementado eso acá. Muchachos, creo que no sería más por hoy. De verdad que voy a darles mi opinión personal acerca de la Room. Y es que la aconsejo, como todas las últimas las he aconsejado porque han sido muy, muy buenas. Esta, al ser ya una MIUI original, digámoslo así, un port, pero original, me parece muy buena. Con buena estabilidad y buena usabilidad para el día a día, muchachos. De verdad que estoy muy contento por eso y también estoy muy contento por poder traérselas, poderles ayudar. Y que ojalá la puedan instalar, muchachos. Chicos, ya para despedirme, nuevamente quiero agradecer a la comunidad que se está creando por medio de mi YouTube, por medio del canal, por medio del Telegram. Y de verdad que vuelvo y les digo a todos que por algo se empieza. He empezado muy bien, gracias a ustedes. Creo que nunca voy a dejar de hacerlo y es que a veces uno está con grupos de Telegram, o grupos de YouTube, de ciertos YouTubers y la verdad es que uno es una monedita y más para ellos, ¿verdad? No quiero que mi grupo se convierta como algo más del montón, sino que sea algo muy especial y quiero de verdad agradecerle a ustedes. Muchachos, algo que se me olvidó y es que las anteriores actualizaciones no traían desbloqueo facial. Esta ya me trae desbloqueo facial, muchachos. Vamos a probarlo. ¿Vieron? Lo bloqueo. Me detecta mi rostro y automáticamente se desbloquea rapidísimo, muchachos. Rapidísimo. Vamos a probar el de huella. También, súper rapidísimo. Chicos, algo adicional que nos trae la ROM es que cuando oprimo el botón de apagado, nos va a salir cuatro opciones, muchachos. Una, la primera de avión, la segunda de reiniciar, luego para poder entrar al recovery directamente desde acá, para silenciar el dispositivo, apagarlo y entrar al fastboot. Es la primera ROM dentro de esta lista de actualizaciones que nos trae como este menú al apagar el equipo. Realmente me parece excelente. Chicos, hoy tampoco les voy a enseñar a cómo flashear la ROM, ya que es muy sencillo. En mis videos anteriores lo he enseñado. Si tú eres nuevo y no sabes cómo flashear la ROM, te invito a la descripción del video. Y ahí encontrarán el videotutorial de cómo instalarla al final del video. Eso sería todo, muchachos, por este video. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que cuando suba un nuevo video, YouTube les informe de cuando haya una nueva actualización de MIUI 12 para su dispositivo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.